Si hay algo que despierta gran interés entre los colombianos, es una linda historia de amor. Pero ese mismo interés pasa a ser aún más profundo, casi que morboso, cuando se habla del divorcio. Sin lugar a dudas, una de las parejas que más llamó la atención era la del futbolista Freddy Guarín y la mami churra de Andreina Fiallo. Aunque se veían muy felices, a mediados de 2016 se conoció de su separación. Después de tantas especulaciones, fue la propia modelo quien reveló que una tercera persona fue el detonante de la ruptura. Poco después se supo del triángulo amoroso, que así terminó de formar Sara Uribe, actual pareja del muy bandidito de Freddy. James Rodríguez y Daniel Ospina eran parte de ese selecto grupo de nititos de amor que estaba entre los preferidos de los colombianos. Pero todo se derrumbó a mediados de 2017, cuando la pareja anunció su divorcio. Esa lefasta decisión de la pareja obedeció a que la hermana de David Ospina no estaba para nada dispuesta a irse a Alemania. Una vez el jugador firmó un contrato con el Bayern Múnich. Aunque no sabemos exactamente qué pasó entre ellos, Camilo Montoya y Laura Acuña, los dos presentadores, son parte de esas parejas que fracasaron en el amor. Ambos, en campos profesionales muy diferentes, se separaron en 2006. Unas versiones primero indicaban que Laura se fue de infiel e inició una relación con el productor musical José Gaviria. Otras voces dicen que Camilo maltrataba a la presentadora. Ya con varios años encima, Montoya ha admitido que sus líos fueron más por inmadurez. Moscorrofio. Sí, así le decía Hugo Lombardi a Betty. Y parece que así le dijo Julián Arango a Ana María Orozco en La Vida Real. Ambos se casaron en 1999, justo cuando se llevaba a cabo las grabaciones de la novela Yo Soy Betty la Fea. Su boda, aunque muy publicitada, apenas duró seis meses. Actualmente los dos actores mantienen una muy amigable relación. Marcelo Dos Santos y Aura Cristina Gayner estuvieron casados entre 1998 y 2000. Pese a que se proyectaban como personas sumamente felices, su divorcio estuvo marcado por hechos picanticos, como acusaciones de violencia doméstica, demandas de paternidad y duras acusaciones de parte y parte. Y como si estuviera viviendo en carne propia las chilladas de la hija del mariachi, Mónica Fonseca dijo que su matrimonio con Mark Thatcher fue un martirio. La pareja que se casó en 2009 y se separó a principios de 2011, al parecer tenía constantemente conflictos que terminaban en maltratos físicos y psicológicos. Te quiero, te quiero, te quiero. Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco vivieron un matrimonio fugaz que nació en la novela Gallito Ramírez. Aunque la producción se inició en 1986, solo fue hasta agosto de 1988 que llegaron al altar. Aunque muchos colombianos se ilusionaron con esa pareja, no duró mucho ese matrimonio. Pero no se preocupen, la tusa en que nos han dejado estos famosos, bien podría salir con un nuevo romance de nuestra farsándula criolla.